mi barrio. Digamos que pongo en marcha un fondo de inversión para mi barrio y todos los vecinos tienen acciones. Muy bien, colaboran con el medio ambiente y sus acciones suben de valor. Así que en vez de hundirse económicamente, están ganando dinero. Están ganando dinero con cosas que hacen que sus hijos estén más seguros y evitan que el planeta se muera. Así que están en misa y repicando. En vez de trabajar toda la semana para ganar dinero y luego llegar a casa e intentar salvar el planeta los fines de semana, puedes pasarte la semana de lunes a viernes ganando dinero para salvar el planeta y luego irte a la playa.